En el vídeo anterior os he hablado de la división de números enteros, pero hemos recurrido a GeoGebra para obtener el cociente y el resto de forma automática. En este vídeo vamos a hacerlo prescindiendo de GeoGebra, con bolígrafo y papel. Tenemos que tener en cuenta para eso que el teorema de la división con números enteros, que nos dice lo que viene aquí abajo, ahora os lo comento, y también se llama teorema de la división Euclidia. M, N, C y R son números enteros. M se llama dividendo, N se llama divisor, C cociente y R resto. Y estos números dados M y N, existen este par de números C y R que son únicos cumpliendo estas dos condiciones. La primera condición es que R tiene que ser mayor o igual que cero, no puede ser un número negativo, y ha de ser menor que el valor absoluto del divisor, N. Y segundo, el dividendo M tiene que ser igual al divisor por el cociente más el resto. Voy a resolver, por ejemplo, el mismo caso que en el vídeo anterior, 31 dividido por menos 5. Y hay que calcular el cociente y el resto que cumplan este teorema de la división de números enteros. Teorema de la división Euclidia, también llamado, como he dicho antes. El tipeo habitual de la división que empleamos para organizar los cálculos es este. Y entonces vamos a probar aquí un número que multiplicado por menos 5 se acerca a 31. Veamos cuál es ese número. Si probamos el número menos 6, por ejemplo, tiene que ser negativo porque al dividir un número positivo, este es positivo, por un número negativo nos da un número negativo, ¿de acuerdo? Positivo dividido por un número negativo nos da un número negativo, es la regla de los signos. Muy bien, entonces probemos con el número menos 6. Hay que multiplicarlo por menos 5 y obtener un número que se acerque a 31, pero sin sobrepasarlo. Menos por menos es más y 6 por 5 es 30 y 30 es menor que 31. Así que en principio este menos 6 nos valdría. ¿Qué sucedería si probáramos, voy a ponerlo ya, menos 6, ¿qué sucedería si probásemos, por ejemplo, el número menos 5? Pues que es el consecutivo de menos 6, pues que menos por menos es más, nos daría 25 y también es menor que 31. Pero claro, 30 se aproxima más a 31 que 95, por lo tanto no pondríamos ese menos 5, sino que pondríamos el menos 6. Si probásemos el precedente, que es el menos 7, obtendríamos 35 y con 35 nos pasamos de 31. Así que menos 7 tampoco lo podemos poner. Bien, es menos 6 el número que ya podemos decir que es el cociente. Ahora veremos que efectivamente es así. Vamos a calcular el resto de la división. Borro esto, estas pruebas. Y el resto de la división viene dado por 31 menos, según el teorema de la división. El segundo punto, menos 5 por menos 6, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues 31 menos por menos, más. Y con el menos delante de restar, son 30. Así que 31 menos 30 es 1. Y ese 1 es el resto. ¿De acuerdo? Entonces fijémonos, vamos a comprobar que se cumple, comprobación, que se cumple el punto número 1. El resto, 1, es mayor que 0, evidentemente. Y 1 es menor que el valor absoluto de menos 5, que es 5. Así es. Entonces, se cumple la primera condición. Vamos a ver que se cumple también la segunda. Si tenemos que ver que 31 es igual a menos 5, que es el divisor, por el cociente, menos 6, más el resto. Vamos a ver si esto es así. Primero la multiplicación antes que la suma. Menos por menos es más. 30 más 1, 31. Pues efectivamente, esto es correcto. Y por lo tanto, se cumple la segunda condición. Por lo tanto, lo que hemos hecho es correcto. Esto nos da menos 6 de cociente y 1 de resto. Es decir, lo vamos a escribir. El cociente es menos 6 y el resto es 1. Bueno, pues espero que esta aclaración os haya servido para entender bien lo que es la división con números enteros. Si podríamos hacer otro ejemplo. Bueno, sí. Vamos a hacer otro. Vamos a dividir ahora menos 31 entre 5. Al revés. El signo menos lo vamos a poner en el dividendo. Y el signo positivo más en el divisor. Veamos. Cociente, resto. Vamos a ver qué obtenemos. Acordaros de lo que hemos obtenido también, haciéndolo de forma automática con GeoGebra. Que, por supuesto, coincide con lo que estamos sacando ahora. Menos 31 dividido entre 5. Tenemos que encontrar un número negativo. Porque negativo dividido entre positivo es negativo. Hay que encontrar un número que multiplicado por 5 se acerque lo más posible a menos 31. O que sea igual. Que sea igual no puede ser. Tiene que ser, por ejemplo, menos 6. Si probamos menos 6, esto es menos 30. Pero, ojo, menos 30 es mayor que menos 31. Así que quiere decir esto que en menos 6 no podemos cogerlo como cociente. Por esa razón. Porque el resultado de multiplicarlo es mayor que el número que tenemos en el dividendo. Así que en lugar de menos 6 vamos a probar menos 5. Menos 5, no, perdón. Menos 5. Esto sería menos 25. Y menos 25 aún es mayor que menos 31. Por lo tanto, el menos 5 tampoco podemos cogerlo. Pero, ¿qué número podemos cogerlo entonces? Bueno, pues tendrá que ser el menos 7. Porque 7 por 5, menos 7 por 5 es menos 35. Y menos 35 sí es menor que menos 31. Esto sí funciona. Por esta razón. Por lo tanto, donde está el interrogante vamos a poner el 7. Es decir, el cociente es menos 7. Ahora vamos a calcular el resto. Ya podemos poner aquí que el cociente es menos 7. Y el resto será la diferencia entre menos 31 menos 5 por menos 7. ¿Cuánto es 5 por menos 7? Pues menos por menos es más y 35. Menos 31 más 35 es lo mismo que 35 menos 31. Se puede escribir de esta manera, más clara. Y 35 menos 31 es 4. Así que el resto es 4. Vamos a comprobar que esté bien. Comprobación. Primero, el resto, 4, es mayor que 0. Esto lo es. Podría ser igual a 0 en algún caso. Entonces la división es exacta. Pero no es este el caso. Y segundo, 4, es menor que el divisor, que es 5. En valor absoluto. Pero bueno, el valor absoluto de un número positivo es ese número. Por lo tanto, 4 es menor que 5. Luego se cumple también la primera condición. Se cumple la primera condición. ¿Y la segunda condición? Vamos a verla. Menos 31 tenemos que ver si es igual a 5 por menos 7 más 4. Veámoslo. Primero hay que hacer la multiplicación. Más por menos menos. 7 por 5 es 35. Más 4 son menos 31. ¿Verdad? Y menos 31 es justamente lo que tenemos en el primer miembro de la igualdad. Por lo tanto, la segunda condición también se cumple. Se cumple la primera. Y por consiguiente podemos estar tranquilos que hemos hecho bien la división. Ahora el resto es 4 y el cociente es menos 7. Que ya lo habíamos escrito antes aquí. Y ya podemos poner el 4 como resto. Y ya está. Aquí terminamos. Espero que os haya sido de utilidad este video aclaratorio sobre la división con números enteros que pueden ser positivos y negativos. Y eso sí, he escogido un ejemplo con números pequeñitos, en valor absoluto, para que no tuviésemos que hacer más de un paso en la división. Es decir, con dos cifras en el dividendo y una cifra en el divisor. Bueno, pues hasta la próxima. Bueno, pues hasta la próxima.